estas son las zapatillas de mike malian y este es el kit de mike malian su atracción está patrocinada por mapex entonces vamos a pasar a comentar un poco su kit una flamante mapex saturn evolution en acabado violeta súper 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 bonito y herrajes negros como podéis ver tiene timbales de 10 12 14 16 y bombo de 22 la caja que utiliza es una persuader nos ha mandado a cambiarlos el parche resonante de la caja por un evans hazi 500 y en el de arriba un v2 los parches de los timbales evans g2 clear en el del bombo un uv eq4 y todo el hardware también es mapex doble pedal falcon pedal de hi-hat falcon todos los soportes también son mapex falcon y vamos a el asiento también es mapex vamos a pasar a definir los platos usa platos muy muy grandes y súper heavy china heavy javier de 20 main el aquí tenemos un stack hecho con un classic custom tras china de 16 y encima un by suns 18 tras brillante aquí tenemos un heavy hammered crash de 22 aquí tenemos un heavy ride de 20 brillante también aquí tenemos un ac crusher de benigrep de 8 pulgadas cuatro platos aquí tenemos un splash de 10 brillante un crash medium crash de 20 todo brillante y un medium crash de 18 el hi-hat principal es un medium hi-hat pure alloy un hi-hat super versátil y tenemos un hi-hat mini hi-hat hecho con dos splashes dark de 10 pulgadas la alfombra también es maimel y sus baquetas son unas promark de roble el modelo 747 unas baquetas bien gordas mañana a primera hora maimale a las 11 de la mañana todo vendido la alfombra también es una pieza más maimel y sus baquetas bien